Bienvenido a Nacho del Toten ¿Por qué? Pero Nacho, el Toten es igual Ay, este es más moderno Cabrón, no, que este es babá Te duele a que este es primero rato Las primeras cuatro dejas andando puño No, ahora, no, ahora, no, ahora No, no, ahora, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Un conejito Mira como es el mapa Como es el mapa arriba de la izquierda Para la derecha No 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 Los zombies Para coger granada y todo eso Los zombies los botan acá, baby Matas a a un zombie, depende, depende A veces va a haber quitas azules en el piso que son bomba o granada, lo que sea No, 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 no. Aquí también, mira, aquí hay de esos para municiones. Aquí. Una caja de más balas. Debería ir a la pistola o algo. Ahí está la caja. Ahí está la caja. Ahí está la caja. Ahí está la caja. Granada, duro. Aquí está la caja. ¿Qué es esto? Esto lo estoy cogiendo, cabrón. No sé qué parece. ¿Dónde está el jogo? Acá. Oh, ya lo vi. Es más moderno el jogo ahora. Ahí está la caja. ¿Te mataste? Sí. Vamos. ¿Qué cosas te hagan aquí? ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? Abajo. Ok, vamos a caernos aquí hasta el 12. Vale. Vale, estamos muy guardin. Vamos a cobrar estos chocos. ¿Están de la caja? No. Suscríbete. Te pedo. No lo mate, no lo mate, no lo mate. Llévatelo, yo modifica esto porque estoy mirando bien lento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh shit, I don't like it nigga, I don't like this shit Yeah yeah, that was the last one This one can't even kill On the other side This one can kill Go go oh 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 miguel ay miguel el cabrón está inmune, está inmune, qué carajo está inmune, me dice inmune cabrón oh what the fuck is that ow eh a dios, 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 creo que llegamos a nivel 14 cabrón me ha rompido la armadura, eh a dios cabrón atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo ah look me pillaron a ti cabrón, me pillaron a los dos, y a dios cabrón es que, atrás tuyo estaba el gigante cabrón, no podías pero es que me cague cogete aquí revive, no, da, no, ok es que la mierda que el tira es la pendeja prepárate, 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 prepárate tienes tu especialidad, no va a ayudar mucho, pero algo, algo oh no voy a coger el tira no voy a coger el tira eh cabrón vente, vente, vente vente, vente, vente vente, vente, no, no, yo estoy por acá cabrón, abrí por acá, abrí el túnel ya dios no, 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 yo estoy por acá ya dios y que sigue por aquí, que no te mata uy se me fue el fóking se me fue el fóking se me fue el fóking Se me fue la bebida verde, cabrón Y son dos, ay dios Sí, yo te sigo, cabrón Vete para el otro terminal, yo voy para este Qué cabrón, yo me toca a ti aquí No, no, vente, 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 vente Se sienta y me da el botón Oh, no, yo lo doy, yo lo doy, yo lo doy Me he sacrificado, cabrón Vámonos, 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 vámonos Yo tampoco ¿Qué es esto? Ah, no No tengo tiempo para explorar ¿Saliste? Vente, 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 vente La acción te hizo No, 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 no No, 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 no Vente, 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 vente Vente, 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 vente ¿Dónde? Por poco se cogió con eso, cabrón No, no, me voy a coger esto No tengo suficiente Joder, anda Va a funcionar, pero Voy a... No, no, no Está a punto de morir Me cago en la crica ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé, cabrón No sé, pero Coge, cabrón Está de noche Se ha gufiado, mira el jellyfish No sé, hay otro túnel allá Ya, Dios Cabrón, están las sodas en el piso Se fue el gigante Queda otra, queda otra, queda otra Ya, Dios Vente, tí, que cabrón, vente Vente Me pillaron, me pillaron, me pillaron Me pillaron Voy a coger el Q-R-B-A Ah, no tengo suficiente Diablo, cabrón What the fuck Hice algo, no sé qué hice Voy para allá Voy para allá, voy para allá No, no, no Escucho pejos, cabrón No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Caramba, me cagado Ay, el perro No No sé Oh my God Ahí se acabó Ya, 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 no veo nada Hasta aquí Llegamos, nivel 15 El cabrón El cabrón brinco No Cabrón, estoy cagado Vamos a ver dónde está el pared. Cabrón no te puedo pensar. Nada, no te puedo pensar. No, no te puedo pensar. ¡No! 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 No tenemos nada. Mala idea de venir para acá Mala idea de venir para acá Mala idea de ver Te están cagao Eh, eh, hello Vamos a morir Tengo miedo No tengo suficiente paso tampoco, no me joda Nando, ¿verdad? WTF Mala idea Da ¡Ataquí, aquí! ¡Aaah! ¡Eso me iba a estar muy desinatado! ¡Ah, chulo!